Usar bicarbonato de sodio de esta manera te ayuda a eliminar todas las arrugas y te ves más joven. Tu piel está en envejecimiento y aparece con muchas arrugas. No hay necesidad de gastar grandes calidades de dinero en cremas comerciales que prometen hacer que esas arrugas desaparezcan. En cambio, aplicar esta mascarilla de bicarbonato de sodio y nutrirá, revitalizará la elasticidad de tu piel para ayudarte a volver a verse joven y saludable de nuevo. Para hacerlo, solo necesitas 3 ingredientes con mules disponibles en tu cocina. Todos son ingredientes naturales, libres de cualquier producto químico agresivo y asequible. Además, proporcionan excelentes resultados en poco tiempo sin efectos secundarios no deseados. Esto es todo lo que necesitas hacer. El primer ingrediente es el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es un exfoliante suave y es fíjate que elimina la piel muerta que cumple la piel más suave y de aspecto más joven debajo. Esto también permite que los ingredientes restantes de esta receta penetren profundamente en la piel y eliminan las arrugas a fondo. Además, el bicarbonato de sodio también ayuda a eliminar la mugre, la suciedad, la contaminación que se asientan en tu piel. Ahora toma un tazón limpio y agrega una cucharada de bicarbonato de sodio en él. A continuación, combina el bicarbonato de sodio con el segundo ingrediente antiarrugas, el aceite de oliva. Uno de los componentes más importantes de aceite de oliva es el hidrocitirosol, un antioxidante de polifenoles extremadamente raro y muy potente. Hidrocitirosol puede ralentizar el proceso de envejecimiento y minimizar la aparición de arrugas mientras se aclarará el tono de la piel. Este aceite no solo previene las arrugas, sino también protege la piel de los rayos UV. Además, el aceite de oliva es extremadamente suave y no irritante. Es seguro incluso para la piel más sensible. Ahora, agrega una cucharadita de aceite de oliva en el tazón de bicarbonato de sodio. Por último, combina todo con vitamina E. Solo necesitas una cápsula de vitamina E y extrae su aceite en el tazón. La vitamina E se absorbe fácilmente en la piel. Es un antioxidante, por lo que es eficaz en la lucha contra los efectos de los radicales libres, que son la principal causa de arrugas en la cara. Notarás una diferencia en la firmeza y estructura de tu piel desde el uso de aceite de vitamina E. Además, la vitamina E absorbe la luz UVB, que no solo es responsable del daño de la piel, sino que provoca arrugas si no te estás protegiendo del sol. Ahora, mezcla bien todos los ingredientes hasta que creen una mezcla homogénea y tu remedio está listo para usar. Aquí se explica cómo usarlo para eliminar las arrugas y parecer más joven. Límpiate tu cara con agua. Recoge un poco de esta mezcla y aplicarla por toda la cara. Combina con un suave masaje. Ten cuidado de no meterte la máscara en los ojos. Después de aplicar, siéntate durante 7 minutos, mientras esperas a la que máscara su tal efecto. A continuación, enjuaga la mascarilla facial con agua tibia y limpiador facial suave. Seca la cara con una toalla esponjosa y aplicar el toner. Utiliza esta máscara 2 o 3 veces a la semana, por la mañana y por la noche, para obtener los mejores resultados. Si te gusta este video, dale un me gusta y compartirlo con tus amigos. Si quieres más recetas y consejos, suscríbete al canal.